El Racho de la Cuarta nos acompaña a su hijo, bienvenido señoras y señores ¡Hola hijo! ¡Maldita sea un rey! ¡Maldita, cariño! ¡Aquí está el mundo, señor! ¡Aquí está el mundo, lo lleva, lo aprieta, lo trabaja! ¡Esto, esto señoras y señores! ¡Se va, se va, se fue! ¡Échale el aplauso, sí señor! ¡Aquí está el mundo! ¡A для вас, señor también! ¡Listo muchachos! ¡Maldita, cariño! ¡Maldita, cariño! ¡Mi blasón es! ¡Se va, se 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 va. ¡Aquí está el señor! ¡Maldita, cariño, si señora! No está. Perito, Perito y el perno para disparities. Se va. Se fue. El virus en China. Son los pedazos. Así me toma y soy mi cachorra. A mi casa de Jalisco. De los cachorros. Quise. ah ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!